¿Qué estás viendo? Planet Chaser Starlight Excellent. ¿Es buena? Veo Planet Chaser Starlight Excellent todo el día, todos los días. Todo el día, todos los días. ¡Bah! ¿Pero cómo ves eso? ¡Me está apotando arcoiris por los ojos! Veo Planet Chaser Starlight Excellent todo el día, todos los días. Eso ya lo has dicho. Lo veo todo el día, todos los días. Tío, que eso ya lo has dicho, ¿no te acuerdas? Todo el día, todos los días. ¿Qué? Lo veo todo el día, todos los días. Todos los días. ¡Oh! Préstamela un momentito. En serio, tío, con esto te olvidarás. No, no, no veré nada más, nunca más. Cada vez que abro los ojos veo a Pops en bolas. Dale una oportunidad. ¡No! Míralo, míralo. ¡Míralo! No voy a mirar chorradas. Toma. ¡Mula! No voy a mirar, no voy a mirar. ¡Míralo! 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 ¡Suscríbete!